Saludar con todo mi afecto y reconocimiento al maravilloso pueblo argentino por una jornada democrática ejemplar, donde por la voluntad popular se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Quiero agradecer profundamente el apoyo a los militantes, a todos los más de 10 millones de ciudadanos que hoy nos dieron un respaldo en función de lo que representa nuestra propuesta y visión del país. Una Argentina que ha renacido con su fuerza emprendedora, que se ha reindustrializado, un país que dejamos para quien tiene la enorme tarea de tomar la aposta con la tasa más baja de desempleo desde el año 76, que nuestro país no tenía esta libertad e independencia económica. Una Argentina que ha puesto en la educación un pilar fundamental de la inclusión social, generándole innumerables oportunidades a los jóvenes de cara al futuro. Se optó por un cambio. Dios quiera e ilumine al ingeniero Macri para que ese cambio sea superador para el bien de nuestro país y nuestro pueblo.